¡Adiós! ¡Qué bonito! Bienvenido a los días, que nos acompañan con ustedes. Muchas gracias. ¡A los delante, por favor! ¡A mi comodores! ¡A mi comodores! ¡A mi comodores! ¡Alma, mi comodores! ¡Señor, por favor! ¡No se ponen con ustedes! ¡Estoy pasando lo mejor aquí en el programa! ¡Ecompañeros todas las veces que te estén apreciando esta bonita noche! ¡Saluditos, mamita! ¡Qué bueno estar con nosotros, eh! De ver a toda la gente que nos usa la atención ahí. Y que nos fue molestando ahí por las redes sociales. ¿No han visto vienes por ahí? ¿No me vamos a ver nada de ver? ¡Ya está bajando por ahí! ¡Vamos al coche, güey! ¡Ese es el descoordinador de esta noche! ¡Ese es el descoordinador de esta noche! ¡Así va a ver, ¿verdad? ¡Vete, cargo mi toalla, compadre! ¡Ya no veo nada! ¡Vamos a continuar con más esta noche! Y de los temas importantes. ¡Vete, Giovanna! ¡Vete, Giovanna! ¡Ándale! ¡A ver, el próximo con mi comandante Giovanna! ¡Vamos! 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 El ser no me abravas No me digas, mi amor Que hasta a mí me negravas No me digas que estuvieras a ti Parezco, no es una vez más Quisiera caer y me salgo una vez más Dime que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir con tu vida Pero no puedo dar vida ni a ti Ya me reuní otras veces Que no puedo seguir sin ti Porque me fuiste de mi vida Y me dejaste solo a ti Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Enseguirme a ti Enseguirme a ti Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Quiero seguir con tu vida Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Y ahora te abro sin ti Pero no puedo seguir sin ti Y ahora te abro sin ti Quiero seguir con tu vida Y ahora te abro sin ti 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 Y ahora, ¿qué hago yo sin ti? Y ahora, ¿qué hago yo sin ti? Yo no sé lo que pasó ¿Dónde y cuándo se ve ahora en las vidas? Querida Yo no sé, estoy aquí Yo no quiero ver Querida Querida Estoy perdido Si tú no estás aquí Querida 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 Soy el partido, si tú estás aquí Quieres ser ahí, eres siempre aquí Soy yo la razón, me entiendo la razón Porque tú te van a ser sin decir adiós No te vienes a pensar en un ángel como tú Quieres ser ahí, no puedo seguir así Mis sonidos sonidos, mis sonidas de nada No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a querer? ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú Quieres ser ahí, no puedo seguir así Mis sonidos sonidos, mis sonidas de nada No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti ¡Vamos, vamos! Y encerramos, ponemos más y más, ganamos por ella esta noche Gracias, vamos a continuar Por más y más melodías, el libro de la música Te acabo por aquí en el escenario Y el aplauso para mi compañera, después de ir Y el aplauso para mi compañera, ya no hay gran aplauso para mi compañera ¡Brujo! ¡Brujo! Y a los miliardes ¡Brujo! 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 Vamos a venir otra más No viniendo acá, solo soy de mamacito No se pueden venir acá porque ya los perdimos de aquí ¡No se pueden venir acá! ¿Eh? ¡Cómo se me acompaña! ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Mamacito, mí compañero! ¡Vamos a venir otra, un poco río de cumbias en una social que se había sacado aquí en Monterey y con la agrupación y muy llorando de todos los lugares de Monterrey y Polar y todas las veces nunca quisieron sacar ese poco río de cumbias ¡Más después! ¡Más más depósito! ¡Ogues! ¡Súñate! ¡Suele a Paradaura! ¡Más a Susi! ¡Oye! Que no resultó un fan en este ingenio ¡En serio, compañero! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Pues te encuentras, desperately! ¡Seguimos con más! Estos pecados Suename, compadre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.